Entérate de qué requisitos necesitas para poder publicar tu app en Google Play Store. ¿Qué tal, emprendedores? Si estás desarrollando una app o tienes alguna idea de un negocio que requiera de una aplicación móvil, es muy importante que conozcas qué requisitos necesitas para poder publicar tu app en Google Play Store o en App Store. En este video nos enfocaremos en los requisitos específicos que necesitas para poder cargar tu app en Google Play Store. Posteriormente haremos otro video en los cuales explicaremos los requisitos para cargarlos en App Store. Son varios pasos, así que toma nota. Lo primero que debes hacer es crear una cuenta de desarrollador para poder publicar una app. Para poder crear una cuenta de desarrollador, solo necesitas una cuenta de Google y debes realizar un pago de $25 que es de por vida. Una vez que tienes tu cuenta de desarrollador, necesitas cumplir con los siguientes requisitos al momento de cargar tu app en Google Play Store. Lo primero que debes tener es tu paquete de solicitud. Esto se refiere al archivo APK que se cargará en la tienda. El tiempo de carga dependerá del tamaño del archivo. Después requieres de una breve descripción de tu app. Esto se refiere a una descripción corta en la que expliques de qué es tu app. Esta descripción no debe pasar de 80 caracteres. Enseguida viene la descripción larga de tu aplicación móvil. Aquí puedes explicar de forma más detallada cuáles serán todas las funciones que tendrá tu aplicación. Esta descripción no debe ser mayor a 4000 caracteres. Después debes cargar el icono de tu app. Aquí debes cargar un icono en alta resolución en formato PNG. Este debe ser de 512 x 512 pixeles. A continuación debes cargar capturas de pantalla de tu aplicación. Deben ser 8 diferentes en un formato PNG y no deben pasar los 3500 pixeles. Es importante que selecciones capturas de pantalla que permitan al usuario visualizar de forma correcta las principales funciones que tendrá tu aplicación móvil. Copia el link de un video tutorial que tengas en YouTube en el que se muestre cómo funciona tu app. Este video debe durar de 30 segundos a 2 minutos como máximo. Después selecciona el tipo de aplicación, ya sea una app o un juego. Posteriormente selecciona la categoría de tu app. También debes ingresar los detalles de contacto y la URL de política de privacidad de tu app. La política de privacidad es obligatoria para la distribución de tu aplicación móvil. Después puedes incluir detalles de precio de tu app o si será gratuita y seleccionar los países donde se pueda descargar la app. En el caso de ser una app de paga o si venderás dentro de tu aplicación, deberás crear una cuenta comercial dentro de la consola de Google, donde llenes todos tus datos bancarios y así podrás administrar todos los pagos que recibas y tener análisis detallados mensuales de tus ventas. Además, puedes agregar opciones de lenguaje de tu aplicación. Puedes incluso utilizar la opción de traducción automática en el traductor de Google. También te aparecerán algunas opciones extras que no son mandatorias para poder publicar tu app. Incluso puedes filtrar de forma manual los dispositivos en los cuales será compatible tu aplicación. Después de este proceso, Google se encargará de verificar que tu app se pueda publicar en tiendas. Es un proceso de minutos a unas horas como máximo. ¡Y listo! Tus usuarios podrán descargar tu app. ¿Qué les parece esta información, emprendedores? Es un proceso un poco largo para poder publicar tu aplicación. Si necesitas una solución rápida para poder cargar tu aplicación en tiendas, te recomiendo utilizar AppHive. Con AppHive puedes simplificar todo este proceso, ya que la plataforma te permite poder cargar tu aplicación de una forma mucho más fácil, para que no tengas que preocuparte por todo este tema técnico. Abajo en la descripción te dejo el link a la plataforma. No olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Subimos contenido que realmente les puede interesar. Nos vemos en el siguiente video, emprendedores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!